bienvenidos a un nuevo video con su amigo venecapillo y bienvenidos a la parte número cuarto de HBL ya conseguimos el segundo fragmento ya desbloqueamos un poquito más del mapa y vamos por el tercero vamos por allá seguimos siendo un maldito ninja, la bomba está aún más fácil realmente no la utilizo tanto en combates de jefes me está agarrando completamente mal parado esto gran dispansión nos cubre todo no, 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 no había pensado que no le he ingresado ni la mitad de vida yo que vi el Franken-Babas a lo mejor no deberíamos de venir por aquí hoy lo mejor también no no lo sentaría muy bien igual ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que debo de seguir avanzando y conseguir un mejor equipo y mejor daño, en general, igual con la mejora de mago y todo, vamos a tener más resistencia también, una nueva zona, sería ver, sería ver, sinceramente, tenemos un pueblo. Con más potis también. Seguro me está pegando. Hay una anestesia. Puede que la una anestesia. Seguro me está pegando. Algo me está haciendo mucho daño, todavía no identifico muy bien que es. Polvo de quimera. Todo es aquí de equipo morado, si bien. Polvo de quimera, otra vez. Polvo de quimera. Cómete más luna por favor. Es que los proyectiles morados son dirigidos hacia ti y me destra... me destartean un montón como no te digas de nada, los proyectiles morados. Un poquito full of kill, telarañas ahora, igual sacamos uno por arco. Me estaba leyendo mucho de esta zona. Un poquito más de materiales y volvemos a equipar. Gracias Dios. Un poquito más. Un poquito más. ¡Mirre! Otra... No había nada... No se, parece que son los telarañas, no, no, no sé cómo una armadura de telaraña va a ser más dura que una armadura auxiliar, pero... ¿Cómo? Que lo veré. Hay que haber algo más que me esté pegando, que no sea la tona, seguro que no lo noto, no lo veo. Pero, no voy a quedar terriblemente mal. Simplemente hay para que no se pueda dar esta sola de ellas. Pero, bueno, no se pueda dar esta sola de ellas. No solo tenemos telarañas, tenemos que también tenemos a hacer oscuro. Vale, como pienso que ya las ha esquivé. Tirar un poquito hacia ti Igual pues no la has esquivado al todo Aquí no hay nada más Bueno, ahorita voy a... No, porque ya lo usé, vamos a ver, si ya lo usé La podemos volver a usar Si sacan nuevas armas, la pregunta es que están tan mejores, aunque el tipo antes del line está bastante complicando bastante, no sé en qué punto debería ir por ello. Con más defensa, con más... Con más de todo, puede. Sobre todo si encontramos dos ciruelas más, ¿es dos? Creo que es dos. Dos ciruelas más o una poti más. ¡Vamos! ¡Woo! Es morado, no te veas. Va, como le amaba el lagarto. Es lentísimo. Ya te veo. ¿Qué eso hace? Espera, tengo un segundo que... Pensé que estaban hablando de trabajo. No era así. Ay dios, ay dios, ay dios, ay dios. No se ve que me está pegando, no puede ser. No me doy cuenta, te juro. No pueden ser las lunas. En cada golpes es una luna, yo lo creo. Vale. Vale, vamos a aguantar. Un roble encantado, un mal del mineral. Espero que las próximas armaduras sean muy buenas. Vamos a ir a checar ya. Igual no me siento tan mal de daño ni de defensa. Creo que podemos evitar no salir al checar por ahora. Vamos. 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 ¡No! Vamos. Vamos. Vuelves. Vamos. Vamos. está interesante porque si apuntan hacia así y cada uno está haciendo diferente ese discuaro me cruzo no creo que nunca tener unas cuartas que yo ahí fue el control que según yo está lleno o sea un poquito mejor no no estoy viendo dónde están los ojos los ataques no no creo que dónde están los ojos con suerte son muy lentos pero no son los cuatro que disparan Si estás en el centro Esto es Esto es peligroso Te vas a hacer los esquinas cuando los disparos se me dirigen Se llaman el problema Los bombas mágicos están encantadas por un efecto elemental aleatorio Esto es todo esto Vamos a estar extrañando No se ayuda de nada Es que no hay nada mucho más Pongo que esto Recordar que todavía no se aplica el efecto hasta que Hasta que estemos en Uy, una baralla Uy, tiene muchísimo daño No tiene nada al canal No tiene muchísimo daño A ver, vamos a ver como sale el aumento de daño Vamos a ver como sale el aumento de daño Que sea muy realísimo Creo que lo exageraron un poquitín Los actes que no veo que maneje bien el juego es objetos repetidos Al final no sabes quién te tira cada cosa Pero por ejemplo el material de las máscaras varias veces y todo Y ahí esto se nota mucho Y hay una anilla ¿Se puede hacer el juego? No, no se puede hacer el juego Uy, no se puede hacer el juego Ya podemos tener mejor curación en las pols, estoy pensando en ir con una bull con muchísimo más daño Orto daño mágico, ya vimos que nos va super bien el báculo, y ver cómo nos va a contraer con nuestra slime Ahora si ya tengo la corajera de que le puse Pues tenemos, tenemos para mejorar las posiciones, a la siniestra 88 y me desangrado Tampoco es una locura el daño que estamos pegando El boomer no es bueno cuando pega el regreso El regreso pega menos, pero este es un 2 vuelos prácticamente Voy a ir acá simplemente para guardar la... Hmm... Ochoquen Vamos, vamos, vamos a encontrar ¿Catoco vamos a trabajar? ¿F calentamiento no nos vemos? ¿Catoco es así? Y ya he!? Trino Se pierde el ojo, si debería de haber una estatua de cambio para el bosque nubes, antes de viajar al vuelo. 4, ahora vamos a pedir 5, pero bueno, las bots van a mejorar. Y ahora, lo interesante, que podemos craftear. De acero oscuro, da mas defensa que lo que tengo puesto, esto me da daño. El shuriken de obsidiana. Aquí, protección, en el casco me da mas daño. La protección, no se que sea protección como tal. Esto lo voy a crear, porque queremos hacer esa pil de magia. Madera y quimera. Páculo de madera quimérica. Lanza viuda negra. Vamos a escalar todas las armas, así lo vamos probando. Ya esta. Lanza de hadas. Y... Autodisparo de araña. Voy a querer porque es morada. Baja la defensa pero no toda velocidad de ataque. Esta no la quita. El de aquí que no da poder. Acabo todo obsidiana, venga. Todo esto es creado con obsidiana, creo que no es una mejora como tal. Ya no tenemos nada que sea una mejora como tal. De aquí... Baja la defensa 6. Baja la defensa 4 pero sube el daño un maestro. ¿Qué daño? Quiero ver qué es eso de protección. ¿Es un corazón? Y eso ya no lo vamos a usar. Según no lo vamos a usar. Defensa... Servicio de ataque. Teníamos un pechero que era mejor, ¿no? No teníamos un pechero que era mejor, ¿no? No teníamos un pechero que era mejor. Ah, el casero negro pero ya no nos dan las cosas. no teníamos un pechero que era mejor. Para la defensa y no los pones de atrás. Y vamos a ir a trabajar. El caputo lo vamos a dejar aquí. Igual lo voy a dejar. la máscara por si decido usarla en algún momento. La máscara es muy fuerte en cuanto a daño, pero nos baja mucho la defensa. 40%, 50%. Ah, es 20% el poder general. No se propiede la vida a este single. Pero con esto no tenemos nada de defensa. Eh, podemos probar la build, me voy a estampar otra vez. Pero no puedo, es verdad, debería llegar y guardar más oro. Podríamos probar la defensa, la build de defensa mágica, pues ya está. Daño mágico y esto nos da, alguna pechera que nos dé buena defensa, el Kabuto, nos da, esta. Bueno, ahora también lo tengo a apocrafiar, ¿no? Que no los tengan a apocrafiar. Podríamos probar esto, así. Como decimos, somos locos. Así. Con. Con. No. Primero. Llegamos tranquilos. Llegamos tranquilos. Eh, y vamos a tratar de llegar a la ciudad. Vamos a tratar de llegar a la ciudad. Y ya lo tenemos. Probamos por pleno lejos. Esto es no vi. Hey, no está de todo mal, eh. No, esta no está de todo mal. Vamos a probar con esto. No hay material que se chica. 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 No hay material que se ya mejoramos un poquito pensamos a lo más esto, la versatilidad dispara siempre dos veces no me venena, dispara siempre dos veces lo cual está bien y mete lentitud es mi idea o mete lentitud si, mete lentitud o trillemos al pueblo intentamos esto de con una bullspool mago a la infarca si no lo bajamos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? en algún momento lo voy a poder pegar no tengo ni idea de como hacerle daño si no es un gran no, creo que las flores iban a hacer algo pero tampoco solo se me ocurre una cosa no, porque la bomba la esta cargando la bomba cuando cuando fuerte ah ok que se curan que las tengo que romper en una sola destrucción yo creo que aquí si se nota un montón la diferencia creo que si se nota un montón la diferencia porque veo el daño que le hice en un ratito de estarlo pegando claro que tengo la build de daño no 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 defensa la nueva protección 1 pero es que no se que hace referencia a la protección no o es el arco de druida porque es mejor que el arco de drago lo tienes ministros el medio corazones Vamos a cambiar esto, y esto lo vamos a borrar porque ya tenemos un chingo. Quiero mi revancha contra el slime, quiero mi revancha contra el slime. Con la vida que tenemos y todo, lo voy a intentar. Va a ser muy difícil de pasar, pero lo voy a intentar. Vamos a intentarlo con esta build, y luego lo vamos a intentar con la build de magia. Ahora tomamos dos. Quiero mi trabajo. Estamos de loco. Está corazón y medio por hoy. No. No le quito vida. Este es un problema muy importante, chavos. Es que no le quito vida. Este es completamente de otro nivel porque de verdad no... Estoy bien. No, estoy completamente de la pota. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Mira que le quiten más, le quiten más, probamos con la build Bien Vamos con la build de magia en esto Algo Entonces, nos equipamos Esto que nos da magia y defensa, nos equipamos No, no más Y probamos ahora Igual y Prove las protecciones, mucha la defensa, llevamos 40 Aparte no descansé No tengo que descansé Lecha más, tenemos 30% de Daño mágico ¿Qué tal por esta? Se da protección, se da el corazón El corazón azul Apenas avanza, bata ¿Qué es eso? Apenas avanza Apenas avanza ¿Mil? No, eso no me debió alcanzar, pero bueno. Todos los ataques son más lentos, son muy buenos, pero que dificilados, muy dificilados entre ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Las arremetidas de esta atracción a una minibomba. Que duro, que duro. Muy, muy, muy duro el combate, sí. Oh, vara cumple. A poquita, 156. Es bastante. Se nota que no debería estar viniendo aquí, ¿verdad? Puede ser, no lo sé. Que esta... Sí, creo que... Algo me dice que no debería estar viniendo por aquí. Que ese no era el camino que debía seguir. No sé qué. Llámame loco. Pero tener un arma que baje, que sea de calidad. Con materiales de calidad. Ya la siguiente. Creo que a lo mejor no debería estar viniendo por aquí. Pero bueno. Ay, cabrón. No lo vi. No lo vi. Ojalá. Lo vi. Esencia eterna. Ahí lo vi. Eh, ahí lo vi. Si me alcanzo a usar. Me encanta. Yendo por noes, no tengo que ir. Pero al final esta bien, al final esta bien porque Porque aparte de la propia pool que vas sacando Puedes hacer las cosas Lo cual esta muy bien en el juego, me gusta mucho Es verdad que mejoré un poquito mi virus, pero tampoco Pero tampoco la mejoré en una cantidad inimaginable Solo me quedé en siguientes zonas Podría decirlo en siguientes zonas Por así decirlo, pero tampoco En el estricto Esto se da que lo vimos, la criatría disparada Al final no nos pasamos a esto, tampoco llegamos a esto Puede que en el siguiente episodio nos hagamos el tiempo Yo quería ser mi bolita en este En este pero parece que no se va No va a suceder Se me olvida de esta mano que se avanza La esencia interna tiene todavía otra calidad Porque si, creo que es dorada, no lo se Ay no había visto los naves Malditos, mata a su padre Tiene calidad amarilla, amarilla La que estamos ahorita es en la tanca Como que amarilla es la siguiente Vamos a avanzar un poquito hasta que tengamos otra Mauquita, por cierto Voy a llegar ahí Vamos a avanzar hasta que tengamos otra estatua Ahí lo podríamos hacer de grande Agazapándome en una esquina pero funcionó Acabaste de que rebote los proyectiles son bastante buenos No, no es exclusivo de esta vara en concreto Pero bastante buen Oh, ¿es otro pueblo? Oh si, es otro pueblo Ya, el tomo del tercero bajo daño Así que 17 tasas de acción Defensa 8, mágico 10% Ala Espaco, o sea Serruina piperiana Piedra Vaya Yo hasta la recorrida un largo camino para llegar aquí Se evidencia que no eres de estos lares Las cavernas que en los rodenas son mortales Pero dentro de estas puertas estamos bastante a salvo Este lugar la mayoría nos dedicamos a nuestro tiempo a buscar Y leer testes que prevían en el viejo mundo Parece que gran parte de ese mundo Se ha perdido en el tiempo Oles, pues tenéis a ver Mil cuesta la nueva insignia Aumenta la fuerza y la adoración Aumenta la mejora de los fragmentos mágicos Las bombas se emplean daño adicional Y explosiones más grandes Los enemigos derrotados proporcionan una curación menor Está bastante bien Ahora puedo ahorrar mal dinero 1.600 me imagino Oh, 2.000 de valor Y pensar las veces que te llamé De favorito Algo de nuevo Que podemos torcer Quizá lo nuevo La casca de Maobita El arco de Maobita 110 con tasa de 4.10 Uh, Shuriken Número funesto No tengo ese boomer Pero no 253 de daño Sí, creo que es de calidad amarilla ¿Qué más tenemos? Es igual Es de calidad del ángel de nieve El distripador de almas Ah, no es una calidad No, vamos a ver Rosa funesta Ok Hay muchas cosas por ahí Que todavía no No se puede ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Te imaginas un mundo perfecto? Un mundo sin sentimientos Supuestamente tal mundo existe Hay historias de muchos Que sacrifican sus vidas Con la esperanza De alcanzar algún día De quien es cómodo De este mundo Estamos seguros Muchos libros del viejo mundo Hablan de un gran rey Que gobernó una vez Con sus poderes divinos Sonaba a los enfermos Y trajo la paz Todo donde desaparecía ese tiempo Al parecer ni registro De lo que sucedió Quizá es algún día regresar A muchos de aquí Les entusiasman los escritos Que hablan de un mundo perfecto Que estén en algún lugar Llamado ¿Qué? ¿El maestro? Pero mi parte no se esconde Tan seguro Un mundo sin sentimientos Suena bastante inverosímil Más allá del muestro Ok Realmente no tenemos Mucho más que hacer ¿No? 5 minutos Vamos a avanzar un poquito Fatima 10 minutos He optimistic Ah ya está 10 minutos Es perfecto ¿Cuándo el cuadro No hay зарos La verdad? Lo he dead O expensive Pero no hay que ir Si He Happy Veo el movimiento de la lanza, no soy capaz de, ahora, no era capaz de reaccionar y es que vi el movimiento de la lanza completito. Voy a hacer todas las coques. Así que el dinero aquí, el dinero si va a ser importante ahorita, necesitamos comprar otro espacio para mejora. ¿Cuál es el otro espacio para mejora? Igual y nos ponemos algo de más. Cofre, las cosas deben ser buenas. Cañón de vaho. ¿Qué es esto? 228. El problema es holgante, que es centro producido. Podríamos bajar un poco. Pasamos de arqueros a magos. Un brillo de esmeralda. ¡Ey! De hecho, ¿qué tengo? ¿Qué me da ese? La velocidad de ataque, ¿no? Sí. Podríamos regresar a hacer arqueros. El humerang ya... Es difícil adaptarte. Bien, pues si no puedo. Eh... ¿Hace cuándo te acierto? Están formando un tipo de pelea muy bien. Pero es una zona mucho más segura. Ir haciendo daño. ¿Probrazo o no? Se lo di. Veo el movimiento y no soy capaz de reaccionar, vato. Veo el movimiento y no soy capaz de reaccionar, vato. Cuál menos a mí me lo parecía. La cantidad de vida que tenía. Tal vez. ¡Me curé primero! ¡Pero sí me curé primero! Ya. Eh... Sería bajar mucho. Y todavía nos quedan un poquito mucho. Vamos a dividirnos el trayecto. Y vamos a ver... Otra que busquemos más allá abajo. Por eso le falta dinero ahorrado. Ahorrado tenemos... 900. Y le compré al señor... Mejora. Mejora más. Mejora. Voy a poner obstáculos. No. Sí, sí. Mejora. 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 Tú. Tienes. Tú. 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 No se, creo que voy a poner esto y eso, no hay más, faltaría comprar estos por ejemplo, los por ejemplo son interesantes, pero igual ya estamos solucionando el 5, vamos a viajar por acá, yo imagino que voy a usar esto para llegar acá, ya nos queda otra zona, aquí es otra zona, otra zona, estamos bien repartidos, el detalle es como llegar, ya vea, esto era tonta, parece que no, ya me voy a poner aquí, es que no hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay gente, nada, cambie por aquí y así es como me gusta, hay cositas que compra con el dinero y todo, es bastante, y da la oposición, supongo que el equipo está bien, vamos a dejarlo, la oposición de gente, espero que lo hayan disfrutado, espero que se le hayan pasado muy bien con este cuarto episodio, no agarramos un propósito lento, pero ya cubrimos caminos, derrotamos un par de voces, no, la serpiente es tan interesante, no es tan complicado, pero la pava si me parece un poquito complicada, con la estrategia de la lentitud que fuimos metiendo y con una build con un poquito de daño mágico y una buena defensa, pues hicimos bastante, bastante bien. Si más gente, esto lo haría siendo todo por este episodio, espero que lo hayan disfrutado y espero que se le hayan pasado muy, muy bien, ya saben que yo voy a una capilla y nos vemos en el próximo video, adiós.